Hola chicos como estan? Soy Feripo y estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Pokémon Roleplay Y continuamos en esta bella aventura de GTA V junto con Pokémon Ok chicos, lo que quiero hacer el día de hoy es ir aquí para ir por fósiles de Pokémon Solo va a haber 3 fósiles en este servidor, bueno no se si en el mod en general solo hay 3 Pero bueno en este servidor solo hay 3, que es el ámbar, el otro es el domo y el otro es el helix Y ahorita estamos en la tienda donde venden los picos En esta tienda, venimos aquí, accedemos a la tienda Y aquí está el pico de ámbar, el pico de domo y el pico de helix Lo que vamos a comprar el día de hoy es el pico de helix Ok, compramos el pico de helix, perfectísimo Aquí les voy a explicar, bueno ya los que conocen pues ya sabrán para que es cada uno El de domo es para kabuto, el de ámbar es para aerodáctil y el de helix es para este mismo Pokémon Omanite Ok, este ya lo tengo ¿Por qué lo tengo? dirán, no ibas a ir por fósiles apenas Si, iba a ir por fósiles apenas Pero una persona Es una larga historia y es muy graciosa, se las voy a ir contando en el camino Pero el chiste es que una persona por ser yo muy buena persona me lo regaló el fósil Y fui al laboratorio a que pues lo hicieran Ok, vamos a ir por fósiles chicos Tenemos el pico de helix Y chicos miren mi nuevo vehículo ¿Qué les parece? Un Camaro ZL1 Es hermosísimo La verdad me encantó este vehículo Y pues no me dio de otra que comprarlo Así que chicos Nos ponemos en camino Y nos vamos por los fósiles Ok En el camino les voy a ir contando por qué tengo el Omanite El Omanite lo conseguí Yo estaba pescando Como lo habrán visto en mi inventario Tengo una caña de pescar Fui a pescar al muelle Y en el muelle me encontré a varias personas Pues pasaron muy amables De que buenos días Este, cómo va la pesca Que tenga excelente pesca Me voy para allá a pescar Yo amo muy bien Qué buena gente El problema fue cuando yo me fui Vendí las cosas, lo que pesqué, todo Gané como casi 3 mil dólares Pero en eso yo me fui por mi vehículo Regreso Y ya no había nadie Ya no había ninguna persona Nadie ahí Digo, bueno, pues a lo mejor ya se fueron Pero en eso entra un paramédico Llega la ambulancia Y pues me ve Y me dice de que Oye, ¿qué pasó aquí? Alguien me llamó Y yo, pues la verdad Yo no fui No sé qué pasó Y pues ya le digo Mira, la verdad Ahí al fondo Había unas personas No sé si todavía estén Porque si dices que algo pasó A lo mejor A ellas les pasó algo Por eso ya no están allá al fondo Pero te ayudo a Buscar la situación Y la persona que pasó Que se accidentó O algo Y ahí voy Estoy ayudándola Al paramédico Y pues sí, efectivamente De los que estaba viendo yo Pues había Un ahogado No sé qué pasó Pero se ahogó Y el chiste Fue de que ya lo salvamos Yo ayudé Y por agradecimiento Me terminó dando Un fósil Y chicos Esa fue la causa De que venimos hoy Por fósiles ¿Ok? Vamos a venir aquí Tenemos que buscar Por todos lados El fósil ¿Ok? Vamos a empezar Por aquí Pues no sé Por aquí tiene que estar De que Presiona E O hay algo misterioso aquí Por aquí Debe de haber La verdad no No estoy seguro Si aparece siempre Por el mismo lugar O es al azar O una vez que lo agarras Aparece en otro lado Pero bueno Venimos por aquí Por aquí Tiene que estar Lo aseguro Por aquí tiene que estar A ver Presiona E Presiona E Pues en ningún lugar Dice que presione En ningún lugar Así tengo que estar Recorriendo todo esto En busca Imagínense Ir recorriendo Todo este pozo Nada más para encontrar Un fósil La verdad Está muy difícil Obviamente No los voy a dejar De que Eh Eh papá Presiona E Parece que aquí Se esconde algo Quiero usar el Pico Helix Es el que compramos Chicos Minamos Y nos va a dar El fósil Helix Ok Fernando Hakuna Matata recibió Un fósil Helix De manos De agujero Ok Ahora Tenemos El fósil Helix Obviamente Ya tenemos A Esta espécimen El Omanite Así que Lo que vamos a hacer Ahorita Es ir a vender Este fósil Y ver Cuanto nos pagan En teoría Creo que si se puede vender Hay un NPC Allá arriba Y creo que si se puede vender Obviamente no les voy a Mostrar Yo buscando Fósiles Por todos lados Simplemente vamos a ver Cuanto cuesta un fósil Y si vale la pena Venderlo O mejor Vendérselo a la gente Así que Venimos por acá Vamos a buscar El fósil Que tiene que estar El fósil El NPC Que tiene que estar Aquí arriba Para comprarnos El fósil Bueno Es lo que me dijo De que cuando encuentres Un fósil Vienes conmigo Y pues eso Vamos a hacer Encontramos un fósil Vamos a ir con él Estamos llegando Aquí está El señor Perfecto Nos bajamos Ya mi camono Está bien sucio Y eso que lo lavé Para que lo vean Costó 100 dólares La lavada Pero bueno Hablamos con él Hola amigo ¿Cómo va todo? No me digas Has conseguido Un tipo de fósil Esto es increíble ¿Puedo verlos? Debería llevarlos A algún científico De laboratorio Puede ser que consigas Un Pokémon prehistórico Ok No los compra Nosotros podemos Vendérselo a la gente Ok Perfecto En teoría Lo que vamos a hacer Ahorita Es buscar los otros fósiles El del ámbar Y el El otro Que no me Ya se mueve Fue su nombre Pero bueno chicos No les iba a decir Ya los tengo Miren aquí están Pero si chicos Tenemos el pico helix El pico ámbar El pico domo Tenemos tres fósiles de domo Un fósil de ámbar viejo Y el fósil de helix Ok Lo que quiero hacer El día de hoy Es evolucionar Bueno No evolucionar Sino conseguir Aerodáctil Que ya tenemos a uno Tenemos a Kabuto Pero tenemos Tres fósiles de domo Así que Solo vamos a ocupar uno Lo que quiero hacer Con lo que sobre Ya sea si alguien Me cae bien O algo Bueno Te lo regalo Pero Lo que tengo más en mente Es venderlos Obviamente ¿Por qué les digo Que hay que venderlos? O bueno Conseguirlos Está súper difícil Y venderlos La verdad Creo que puedo sacar Buen dinero Por vender Los fósiles No estoy seguro De cuánto exactamente Puedo venderlos Pero si los puedo vender Muchísimo Vamos a ir a los lugares Que están los fósiles No sé si puedo mostrar esto Pero bueno Obviamente son como que al azar Y venimos por aquí Vamos a ver si conseguimos Un fósil por aquí Obviamente no bajé ningún pico Porque no estoy seguro Si va a aparecer El fósil que digo A lo mejor Ni siquiera aparece Yo aquí he estado Consiguiendo fósiles Pero pues No No están Creo que es al azar Una vez que lo consigues Cambia de lugar Vamos a ir al otro lugar Por última ocasión Porque la verdad No quiero que me estén viendo Buscar un fósil Obviamente me falta recorrer El lugar de hasta arriba Y ahí ya podemos ver Si hay otro de ámbar Porque los aerodáctil Son hermosos Son muy bonitos A ver Por aquí Por aquí no hay nada No me aparece Presión a E Me sigue sin aparecer Presión a E Los lugares que yo visité Ya no hay nada chicos Vamos al último lugar Que visité A ver si de casualidad Aparece El No sé El fósil Mira aquí se ve muy sospechoso Se ve muy sospechoso Por aquí ¿Será? ¿Miré de suerte? No No Si está muy complicado Encontrar los fósiles Por eso les digo Es mejor Los que consigas Los que puedas encontrar Si tienes mucho tiempo libre Pues adelante Mira este lugar Creo que no lo vi Ya me iba a ir Pero también se ve muy sospechoso No No hay nada por aquí Bueno Vamos al otro lugar Que les digo Porque me aparecieron varios En la misma zona Pero pues aparecieron Pues ya no sé La otra zona Que les digo Es aquí enfrente Aquí Exactamente En este lugar Vamos a ver si aparece Por aquí Me tendría que aparecer Pero 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 Siempre hay un pero Pues no No está chicos No sé por qué No aparece Obviamente Lo hacen para que la gente No O sea Aproveche Y diga Ok Ya encontré el lugar Siempre va a ser aquí Agarro todos los que puedo Y los vendo Pues la verdad Si está muy complicado La verdad Yo encontré Todos los fósiles Pero Pues imagínense Cuánto tardé Para empezar el video Tardé muchísimo Para empezar el video Y pues conseguir los fósiles Y no estarlos buscando Ok Aquí no hay nada Voy a buscar por aquí Nada más Es que Buscar los fósiles Es toda una aventura Es toda una aventura Porque vas recorriendo todo Y si encuentras Pues Te llenas de emoción Porque te pasaste mucho tiempo Caminando Perdiendo el tiempo Porque obviamente No los puedes vender Al NPC Los tienes que vender A las personas Pero bueno No No hay nada chicos Al parecer no hay nada Vamos a Investigar Es que miren Yo tenía pensado En investigar Hasta el último Lugar O sea La parte de hasta arriba Porque no he ido Pero No estoy seguro No Mejor vámonos a Evolucionarlos Ok Y eso ya lo haré Fuera de cámaras Para que el video No quede aburrido De que Ok Solo está buscando fósiles Que aburrido No Vamos a evolucionarlos Bueno A Aparecerlos A Hacerlos Crecer A recrearlos Ustedes me entienden Ok Para hacer todo este proceso Tenemos que ir al laboratorio Que es en esta zona Que es el laboratorio Del profesor Clover Ok Es la zona principal No tiene pérdida Simplemente Es donde apareces Ok Donde inicias En este servidor Ok Nos vamos de aquí Ya después estaré buscando Más fósiles Nos tenemos por aquí Y vamos a Crear Los fósiles Que tenemos Obviamente Solo voy a bajar Los últimos dos Que me faltan El problema Es de que Ya no tengo espacio Ya no tengo espacio Para ellos Así que Vamos a ir A Una Central de Pokémon Aquí Centro Pokémon Ok Venimos por aquí Creo que es lo más cercano Que hay Si el otro está Súper lejísimos Vamos ahí Cambiamos unos Pokémon Que tengo por aquí guardados Que la verdad Ahorita no No voy a ocupar mucho Obviamente Les voy a enseñar Los Pokémon Que conseguí Eh Por serio Obviamente les voy a enseñar Los Pokémon Que conseguí La verdad No es la gran cosa Lo que conseguí Pero pues Algo es algo Obviamente Ya vieron como Capturé a un Pokémon Ese pues La verdad Ahora mismo Es una basura Pero cuando yo me enfrenté A él Era lo máximo Porque me hacía Trizas a todo Obviamente Vas subiendo el nivel Ves cosas Mejores Dices ok Esto ya no me sirve Ya no lo necesito Ya no lo quiero Pero bueno Lo que les voy a mostrar Ahorita Son como que Más para futuro Porque lo digo Una vez que lo vean Lo van a entender Ok Cerramos aquí Cerramos mi vehículo Porque la gente aquí Es muy graciosa Y se roba vehículos Ok En primer lugar chicos Tenemos a Chermillion Obviamente En segundo lugar Tenemos a A Mango Le puse Mango ¿Por qué? Porque parece un mango gigante Parece un mango gigante Ok Lo guardamos En tercer lugar Tenemos Poliwhip Que le puse Popeye Obviamente Este es para pensar A futuro Y tener la última evolución Muy bonita Y súper fuerte Ok El cuarto Pokémon Un Magikarp Chicos Obviamente Ya Se preguntarán No bueno No se van a preguntar Nada Porque quiero un Yardos Un Yardos Es hermoso Y le puse Hakk Ok Y el quinto Pokémon Bueno Lo que vamos a hacer ahorita Es guardar Dos Pokémon Que ahorita no necesito ¿Para qué? Pues obviamente Para poner a los de Fossil Bueno Nada más puedo guardar uno Porque tengo un espacio Hola buenas Vamos a guardar Al Amoray no Al Popeye Sí No, no, no Hola Buenas ¿Me oyes? Hola buenas ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acabo de empezar por aquí Acabo de llegar a la ciudad ¿Qué te iba a decir? La Pokébici está ¿Dónde ¿Dónde se pilla? Mira Este Puedes abrir tu mapa Y ahí tiene que aparecerte Donde venden las bicis Mira Déjamelo abro yo Y te digo Por dónde exactamente está Ah sí Está aquí al lado ¿No? Que es con Como una Está una bici verde ¿No? Ándale Ahí dice Sí, sí, sí Ahí es Este Te recomiendo Bueno Ya que yo he experimentado Todos los trabajos Que te hagas basurero Si Si Quieres dinero Como que un poco rápido O te hagas pescador Que el pescador Es lo que más da Pero necesitas mucha paciencia Porque pescar La verdad Sí Si toma su tiempo Pero Da más que el pesurero Vale, vale En el alquiler de bicis ¿Te venden la bici también? De Pokébici La que llevas en la mochila Eh Si es alquiler No, no, no No te habéis dado Nice alquiler Creo que hay una Donde venden las bicis Déjame buscar Creo que Por aquí las vendían ¿Dónde era? Esa es alquiler No, esa es alquiler ¿Dónde está el? Yo recuerdo Que había un lugar Donde las vendían Yo recuerdo Que había un lugar Donde las vendían Aquí está Eh, paleto Ok, ¿me escuchas? Sí, sí, sí Ok, mira Si abres tu mapa Te vas hasta paleto Y del lado izquierdo Debería estar El vendedor de bicis Si no me equivoco Vale, vale, vale Vale, perfecto Muchas gracias Está por el teleférico Sí, sí, sí Sí, estoy ya Si quieres te llevo No tengo ningún problema Tengo un coche aquí De estos prestados Ah, ok, ok Perfecto Bueno Bueno, yo tengo el mío Si quieres Bueno, como quieras Ya es tu decisión Pero si quieres Te dejo mi número Por cualquier cosa Si necesitas algo Sí, claro ¿Cómo? Es que no sé Si dónde tengo el móvil Ah, ok, no Tienes que comprar Tu un teléfono Aquí está la tienda al lado Vale, vale Ahora voy a la tienda Y voy preparándome Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Fernando Hakuna Matata A tus órdenes ¿Cómo, cómo? Perdona Fernando Fernando Vale, encantado Fernando Yo soy Cotas Fernando Con F Ah, Fernando Fernando Muy bien, perfecto ¿Cómo te llamas? Cotas Cotas Soy medio japonés De madre japonesa Y me pusieron Cotas Ah, Cotas Sí, sí Con K Ok, ok Ok, perfecto Mira, yo ahorita Tengo que ir a laboratorio Hacer unos asuntos Pero Si quieres Nos vemos allá En lo de las bicis Bueno Sí, claro Cómprate el celular Perfecto, perfecto Que la tienda está aquí al lado Sí, sí Bueno Nos vemos allá En las bicis Entonces Ok, perfecto Encantado Ya está Cotas Un placer Ahorita nos vemos Igualmente Bueno chicos Y así empezamos La verdad Está Está muy bien Me gusta, me gusta mucho La verdad El rol Me encanta bastante Agarró un carro prestado Obviamente robado Mira Lo estaba Lo estaba abriendo Pero bueno chicos A ver Ahí está mi limonada Que ya estoy viendo Que ya Estoy un poco sediento Y también Un sandwichito Perfecto Ahora chicos Ya guardé los Pokémon Ya se me estaba olvidando Lo que estaba haciendo Y nos vamos Al laboratorio Ok Vamos al laboratorio Ah sí, sí, ahí está Vamos al laboratorio Y vamos Uy 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 Ese derrape No estuvo muy bonito Vamos al laboratorio Y vamos A Despertar Crear Revivir A estos Pokémon Fossil Porque ahorita No quiero una pelea Hey Pigs Por favor Déjame Déjame Perfecto Todo está saliendo De acuerdo Como lo estoy planeando Bueno Me voy a encontrar Con cotas Ahorita Más a rato Uy Papá No Wow ¿Vieron esos Pokémon? Mira se está robando el vehículo Mira se roban los vehículos Es un pilluelo La otra vez me pasó De que un Pokémon Se robó El vehículo Con el que yo estaba No quiero pelear ahorita No quiero pelear ahorita La verdad Tengo un poco de prisa Y no quiero pelear Ok Si les estaba contando Que un Pokémon Se robó el vehículo En el que yo estaba Pero yo estaba haciendo No me acuerdo Si estaba haciendo Un trabajo O estaba ¿Era una persona? Ah no es una ¿Qué? Bueno el chiste Es de que El Pokémon Se robó Mi vehículo Y me quiso Atropellar con él O sea Estuvo muy gracioso No lo grabé No lo grabé Porque pues estaba Farmeando dinero ¿Tiene un patinete? Tiene un Pokémon Rojo No sé que habrá pasado ahí Creo que mataron a la persona Vamos por aquí Vamos a llegar al laboratorio Que es justamente aquí Nos quitamos el cinturón Nos bajamos Cerramos nuestro vehículo Y vamos al laboratorio Ok Una vez dentro aquí del laboratorio Salimos por esta puerta Y aquí está El lugar Donde Vamos a revivir A los fósiles Bueno aquí está El doctor Clover Y todo Aquí está la señora Y tenemos que hablar Con Aldo Ok Hablamos con Aldo Ay pero no bajé los fósiles Que tonto Ahora que lo recuerdo Ya estoy hablando con Aldo Y todo Guardé los fósiles Este Ignoren este momento Es muy Efe De mi parte Es muy Efe De mi parte Pero bueno Si algo salió mal A ver El domo Y el Ámbar Ok Ahora si cerramos el vehículo Yo estaba Queriendo Sacar los fósiles Sin fósiles Excelente Muy bien A ver Vamos por aquí Hola Aldo ¿Cómo estás? Hakuna Matata Le ha dado Ámbar viejo A Aldo Aldo ¿Cómo que tienes Un fósil de Pokémon Prehistórico? Déjame eso un momento Lleva el fósil A una máquina En la sala interior Pasados unos minutos Recogería Una Pokéball Úsalo para el bien Puedes volver Cuando quieras Fernando Hakuna Matata Recibió el Aerodáctil De manos De Aldo Ok Has capturado Un aerodáctil Perfectísimo Chicos Tenemos al Aerodáctil Ahora si Contramos La Pues la M Vuelo Le ponemos Su nombre Vamos a ponerle Porque me encanta Arc Tera El Tera No don Tera Así Tera Su nombre Será Tera Aerodáctil Nivel 1 Añadido al equipo Ok Perfecto Hablamos otra vez Con Aldo Fernando Hakuna Matata Le ha dado un fósil Domo A Aldo Ok Ya Le dimos esto Lleva el fósil A la máquina Espera unos minutos Recoge la pokeball Y lo guarda ahí Solo por el bien Puedes volver cuando quieras Y recibimos a Kabuto Ok Perfecto chicos Has capturado A Kabuto Le quieres poner un nombre Como le pondríamos A Kabuto Eh No se No se me ocurre un nombre Para Kabuto Eh Eh Bueno ahorita No le vamos a poner un nombre ¿Por qué? Pues porque no No vengo inspirado ahorita Oh le hubiéramos puesto Manos de tijera Bueno ya Ni modo Ya no le puedo cambiar el nombre Salimos por aquí Salimos de aquí Y les voy a enseñar Los pokemon Chicos Mira Aerodactyl ¡Pum! Aquí está mi tera Chicos Es hermoso Ponemos Aquí Eh Seis Aquí está Kabuto Y Omanite Vamos a ver Y lo volteamos Ahí está Perfecto Miren chicos Aquí están Los tres Fósiles Que hay En pokemon Chicos Y pues chicos Hasta aquí Voy a dejar el capítulo De hoy Me voy a reunir Con Eh Se me olvidó Como se llamaba Cora 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 Se llama Cora Cora